El periodista Javier Ruiz, presente en Twitter, reconoce haber pensado en dejarlo también, pero no quiere darle el gusto a quienes le insultan cada día. Déjame que te enseñe. Mira, a mis padres les hacen una fotografía en Valencia, donde ellos viven, para dejarme claro que saben dónde viven mis padres. A mis padres les han amenazado de muerte, igual que a mí, lo cual me parece de verdad de lo más bajo que yo he visto. He recibido amenazas de muerte, he recibido amenazas de palizas, he recibido una absolutamente venenosa que es, sé dónde vive tu hija, la voy a violar. Yo no tengo hijas, pero si yo soy padre me muero de miedo con esa amenaza. Esta es una que me amenaza de muerte y que se llama muerte a los rojos. Verás que es muerte a los rojos 5, porque muerte a los rojos 1 fue bloqueado, muerte a los rojos 2 es bloqueado, 3, 4 y crea 5 cuentas para amenazarme de muerte. Dice literalmente, cuando tu familia sufra las represalias, dale las gracias a tu jefe. Y entonces acaba con, sigue bloqueándome, que cuantas más me bloquees, más cuentas me crearé payaso. Se llama fanatismo. Creo que no es justo que quienes ejercemos la libertad de expresión seamos amedrentados por ello. Pero no he sentido miedo en ningún momento porque creo que detrás de todos estos comportamientos hay cobardes. Hay dos, tres perfiles que actúan como líderes de la manada. Son literalmente los que un partido político, una organización, un grupo decide activar en un momento determinado. Esos son los que marcan el discurso. El último insulto que he recibido lo he pagado yo. Lo hace un diputado de Vox, que cobra por ser eurodiputado, se llama Herman Terch, y me llama Baboso. Él te pone en el punto de mira y después vienen mil insultos más. Viene la jauría detrás. Hablé con la policía y la policía te cuenta siempre lo mismo, que es denuncia, pero la efectividad de la denuncia es la que es. Si es un perfil falso, si es un perfil ubicado en otro país, si es un perfil incluso auténtico, hay que demostrar que la persona dueña del perfil ha escrito esto. Con lo cual, las posibilidades de que prospere la denuncia son relativas. Yo animo a denunciar, creo que hay que denunciar, pero también te digo, soy escéptico con el valor de esas denuncias. Un periodista amenaza a un político y ese periodista mañana es carne de código penal. Un tuitero amenaza a un periodista o amenaza a un político y mañana no pasa nada. Twitter, consiente esto. Facebook, consiente esto. Instagram, consiente esto. Evitar la delincuencia es la clave. Y todas estas redes sociales no lo están haciendo, lo están consintiendo y se están lucrando de ello. Yo creo que no se hace nada porque va contra el modelo de negocio de algunas plataformas. Se puede actuar hasta el punto de que se ha cerrado la cuenta más importante del planeta, la de Donald Trump, se ha cerrado. Se puede cerrar la cuenta del último miserable de Twitter. El problema es que no se quiere. Este no es un problema legal. Esto es un problema social. Hay una solución muy clara y muy improbable. Y es que pidamos responsabilidades a los gestores. Hay que considerar a Twitter, Instagram, Facebook, Amazon, todos los foros que tenemos como editores, porque lo son. Y hay que considerarlos moderadores, porque lo son.